Bueno, no. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Muchas gracias a Cuantil por la invitación. A todos los que están presentes, pues muchas gracias por estar aquí participando. Bueno, digamos que yo, digamos, en esta situación, en esta circunstancia, me voy a herir a ustedes como, digamos, un apasionado de la academia, siempre he sido, soy ingeniero electricista, he realizado de acá, de la Universidad Tecnológica de Cartagena. He trabajado ya por más de 10 años en el sector eléctrico, el sector eléctrico colombiano, el sector eléctrico brasilero. Hice una maestría en Brasil, en Santa Catarina, en la Universidad Federal de Santa Catarina, en el 2011-2012. La maestría estaba enfocada en planeación energética y mercado de energía. Digamos que ahí comenzó a nacer toda la, digamos, esta pasión por el tema de las matemáticas aplicadas al sector eléctrico. De antemano, pues, les pido disculpas porque no soy matemático, en realidad yo soy, es un ingeniero que encanta las matemáticas y las aplica. Y digamos que todos los días aprendo, pues, de este mundo tan maravilloso que está con, digamos, esta unión de estos dos mundos que es las matemáticas y la electricidad. Y, bueno, mi experiencia como tal, yo trabajé inicialmente en XM en el 2010. Tuve la experiencia, la oportunidad, la oportunidad de hacer mis prácticas allá y luego pasé por una fase de, digamos, un periodo corto de trabajo en donde tuve la oportunidad también de aprender todos los procesos de XM, pues, todo esto. Y luego, posterior, fui a hacer la maestría. Luego de la maestría fui a trabajar al administrador del mercado de Brasil, que es la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica de Brasil, la CCE. Ahí estaba encargada la parte de la, digamos, la ejecución de los modelos para calcular los precios de la energía en el corto plazo, en el mercado de corto plazo en Brasil. Participábamos mucho en este equipo de los modelos en diferentes foros que se hacían en el sector eléctrico brasileño para mejorar los modelos que allá se usan para, digamos, calcular los precios de la energía y operar el sistema eléctrico brasileño, que es bastante complejo. Luego pasé a una empresa de generación en Brasil, se llama Brookfield Renewal Energy, que está en Río Janeiro, una empresa que su matriz principal está en Canadá, una empresa canadiense que tiene varias plantas en Brasil y, digamos, que acá en Sudamérica. Y su, digamos, foco era energías renovables, de fuentes renovables. Luego pasé un tiempo a trabajar en consultoría. Trabajé en PCR, que es una consultora grande en Río de Janeiro. Digamos, en proyectos de consultoría. Luego trabajé en otras consultoras, asesorando proyectos de consultoría acá en Colombia. Hasta que, finalmente, en julio de 2015, entré a Termo Barranquilla, más conocida como Tepsa. Termo Barranquilla o Tepsa es la empresa de generación de energía eléctrica en Colombia que posee la capacidad de generación termoeléctrica, digamos, más grande del sistema. Bueno, sus plantas o la mayoría de sus unidades poseen energía con gas natural. Sí. Al mismo tiempo, digamos que la matriz como tal, nosotros también hacemos gestión de termocandelaria, que está ubicada en Cartagena, en el sector industrial. Y, bueno, llevo seis años acá. Estoy ahora mismo encargado de la dirección de planeación energética, donde tenemos un equipo que, donde constantemente estamos evolucionando y mejorando nuestras herramientas, nuestros procesos. Desde el inicio, nosotros hemos venido desarrollando herramientas de modelos de optimización para modelar el despacho del sistema eléctrico nacional, digamos, intentando simular lo que XM, que es el operador del sistema, hace en el día a día. Nosotros, a través de estas herramientas, creamos escenarios, simulamos escenarios. Y digamos que esto es para el corto plazo, pero cuando hablamos también de planeación de largo plazo, tenemos herramientas con las cuales nosotros hacemos condiciones bajo incertidumbre o bajo incertezas, donde nosotros modelamos variables aleatorias. Por ejemplo, los aportes hídricos, que es, digamos, la cantidad de energía que se convierte en energía proveniente de las precipitaciones o lluvias. Ahora, pues, estamos entrando en el tema de los contenidos convencionales de energía renovable, donde tenemos nosotros ya desarrollando modelos de inteligencia artificial y machine learning, basados en técnicas de deep learning para pronosticar generación solar, generación neólica y demanda de energía. También tenemos un modelo que hemos desarrollado acá internamente en la compañía, donde estimamos la demanda de energía por área, por ciudad, por tipo de consumidor, por grandes consumidores, donde no está específicamente o proyectamos ese nivel de demanda que se puede presentar a futuro en el sistema eléctrico. Y eso se usa como insumo para muchos, muchos modelos y muchos procesos que tenemos internamente. Actualmente estamos con este maravilloso proyecto, que es el proyecto que les voy a compartir hoy, es el proyecto de evolución de la representación y modelamiento de plantas térmicas del ciclo combinado. Es un mundo fascinante, la generación térmica, es un mundo lleno de muchas aristas, de muchos retos que les quiero compartir y que de pronto en este punto estamos en una transición de mejoramiento de nuestros modelos. Y que, como les voy a mostrar más adelante, la expectativa es que estos modelos se puedan utilizar, no solamente para operar ciclos combinados como TEPSA, sino cualquier ciclo combinado que vaya entrando al sistema, porque este trabajo se hizo pensando de manera general para ciclos combinados. Entonces, este resumen es, Álvaro, lo que puedo decir sobre mí y los trabajos. Excelente, Álvaro, ¿no? Pues esperamos verte acá en más ocasiones y la gente de TEPSA, buenísima. Entonces, no, adelante, súper, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes nuevamente. Pues yo voy a comenzar a compartir mi pantalla para arrancar. Me avisan, por favor, cuando ya la estén observando. Listo. Listo. Álvaro, vamos hasta las doce y media, porfa. Perfecto, sí. Gracias. Este, en realidad, va a ser un, digamos, una presentación corta, pues no voy a profundizar mucho en el detalle de las cosas, pero sí quiero plasmar el mensaje lo más fiel posible para que se puedan entender. Este, esta presentación está basada en un paper que está bajo revisión en estos momentos. Este trabajo se hizo en conjunto con Sonia Wogring. Sonia Wogring es una matemática, digamos, especialista dedicada al tema de energía eléctrica. Ha tenido una larga experiencia en este sector, ha venido trabajando en la Universidad de Comillas y actualmente, pues, está vinculada a la Universidad del Instituto Tecnológico de Gras en Austria. Sonia ha aportado bastante, es coautora conmigo en este paper, que es el Set Unit Commitment de Combined Circle Units with Real Potential for Frame, o el Set Unit Commitment, ya voy a explicar que es Unit Commitment, de ciclos combinados con restricciones de redes de operación. Bueno, entonces, arrancando básicamente hasta la estructura o la agenda que les voy a presentar hoy, voy a hablar de una pequeña instrucción del problema que nos enfrentamos. Una instrucción de qué ciclos combinados, lo que nos estamos enfrentando hoy, y después hablo un poco de la expresión del problema. Voy a explicar qué es un ciclo combinado de manera muy superficial, muy sencilla. Voy a hacer una pequeña instrucción sobre el tema del mercado de energía y el mercado de energía colombiano. Voy a hablar sobre las restricciones genéricas de plantas térmicas y después voy a profundizar un poco más en restricciones de ciclos combinados. Vemos el problema que tenemos actual y unos casos de estudio para luego compartir las conclusiones y recomendaciones de trabajos futuros. Entonces, hablando, digamos, empezando a hablar del problema o la instrucción que motivó esto, es la siguiente, pues, los ciclos combinados como tal son una de las tecnologías más comunes a nivel mundial. Pues, son en los países desarrollados las plantas que son llamadas a soportar esta transición energética que estamos viendo a nivel mundial, donde, como bien sabemos, por temas de cambios climáticos, acuerdos COP21 de París y esto, están las grandes potencias y la mayoría de los países migrando a fuentes renovables no convencionales, o sea, fuentes eólicas, fuentes solares. Pero, digamos que estas fuentes intermitentes como tal, ellas no son controlables, no son despachables. A no ser que ellas vayan acompañadas de baterías, su generación o su producción es compleja, es difícil de controlar, no es despachable. Y es por esta razón que los operadores de sistemas de energía mundial necesitan de estas plantas de ciclo combinado, plantas térmicas, generalmente, vuelvo y repito, pero no es el caso específico de Colombia, ya voy a mencionar porque ibas a ver por qué, pero a nivel mundial, estas plantas han sido las que han apoyado esa transición y son las que han soportado o las que soportan esas variaciones que imprimen estas fuentes no convencionales de energía para garantizar lo que nosotros le llamamos en el sistema eléctrico, operación del sistema eléctrico, la confiabilidad. O sea, que siempre haya un suministro de energía confiable, cumpliendo unos estándares de calidad que más adelante les voy a conocer. Resulta que si estas plantas térmicas de ciclo combinado no son bien modeladas, el operador cuando las despacha, y despachar quiero decir que les asigna una producción de energía hora a hora o minuto a minuto, dependiendo del mercado, para la operación del sistema, si no son bien modeladas, ellas le hacen una cantidad de energía que tengan que entregar, que no pueden cumplir debido a restricciones técnicas operativas de estas plantas. Y eso ocasiona, por ejemplo, como es el caso de nuestra planta más grande, que es Tepsa, así que combinado con lo que estamos viendo en las fotos. Lo que estamos viendo en las fotos son álabes de turbinas que han sufrido erosiones por condensaciones de vapor, de gotas de agua que golpean estas turbinas que están girando a unas revoluciones de 3.600 revoluciones por minuto. Esto es bastante grave. ¿Por qué? Porque a la final esto genera indisponibilidad en la planta. Y esto compromete la confiabilidad, porque no contamos con la planta. La planta o la unidad tiene que disponerse para, pues, digamos que en este caso, los fabricantes o las especies de mantenimiento puedan venir y cambiar esto. Entonces, esto es algo bastante delicado. Estos daños se traducen, al final de cuentas, en millones de dólares, porque cada uno de estos elementos, pues, son importados, son, digamos, tienen un paso en persecución bastante complejo. Entonces, este es el punto. Entonces, este trabajo lo que hace, o lo que hicimos en este trabajo, fue modelar estas plantas equicombinadas con sus reglas, de tal manera que cuando el operador haga uso de estos modelos, estos despachos o estas programaciones de energía que el operador del sistema eléctrico haga, cumplan con estas restricciones y estos problemas no se presenten, estos problemas que estamos viendo en estas fotos. Para eso, entonces, desarrollamos un modelo de programación interamista que, digamos, intenta cumplir un despacho que se le pueda dar a la planta una programación de energía cumpliendo o teniendo en cuenta estas reglas de operación. ¿Qué es un ciclo combinado? Un ciclo combinado es el acoplamiento entre dos ciclos, uno ranking y uno brighton. Entonces, empecemos hablando por el brighton. El brighton, básicamente, imagínense una turbina de avión, donde yo uso el combustible, hay una combustión, esa combustión genera un vapor, ese vapor o ese gas caliente mueve esa turbina y a la final hay electricidad. Resulta que estos gases salen a temperaturas bastante altas, ¿cierto?, después de la combustión y esos gases se aprovechan en un intercambiador de calor donde pasa agua a una temperatura y esa agua se convierte en vapor. Ese vapor se aprovecha y ese vapor entra finalmente en una turbina de vapor, ese famoso ciclo ranking. Entonces, se puede decir que los ciclos combinados tienen una alta eficiencia. ¿Por qué? Porque con el mismo combustible pueden producir más energía o más megavatios que con una sola turbina de gas o combustión, que es el ciclo brighton, ¿cierto? Entonces, en términos generales, esto es un ciclo combinado. Pero entonces, vamos a comenzar a hablar más adelante de las restricciones que se presentan entre estos acoplas, entre las turbinas de gas y vapor, o combustión y vapor, porque hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta y más que todo son reglas termodinámicas, que son leyes termodinámicas que comienzan a entrar a jugar un papel importante, que si no las tenemos en cuenta dentro de los modelos de despacho de energía de estas plantas, pues vamos a comenzar nosotros a tener problemas, como ya hablé anteriormente. Entonces, hablemos de la industria de la electricidad. Hagamos un repaso muy rápido de esto. Cuando nosotros hablamos de electricidad, nosotros hablamos de cumplir tres funciones básicas. La electricidad, si nosotros la pensamos como cualquier producto, por ejemplo, si yo tengo leche, yo produzco leche, yo transporto la leche, yo la distribuyo, la comercializo, la consumo, lo mismo pasa con la electricidad. Entonces, los economistas, partiendo de esos principios, dicen, bueno, está bien, la electricidad la produzco, la transporto por altas líneas de tensión, de transmisión de alta tensión, se distribuyen, se comercializan y se consumen. El problema con la electricidad es que es un producto o el producto más perecedero que hay, porque así como lo consumo, así como lo produzco, lo debo consumir. ¿Y por qué? Porque esto hace, ya no voy a atraer a fondo, pero por leyes de física eléctrica, para mantener la frecuencia en corriente alterna, hay que cumplir siempre un balance entre la producción y el consumo. Entonces, por ejemplo, todos nuestros electrodomésticos están diseñados para operar a una frecuencia. Generalmente, la frecuencia a la que oscila esta corriente alterna es de 60 Hz en nuestro país. Entonces, para poder el operador garantizar esa frecuencia, que es un factor de calidad de este producto, ellos tienen siempre que garantizar ese equilibrio entre la demanda y la oferta o la producción y el consumo. Pero recordemos que, como todo producto, siempre hay unas restricciones para transportarse. Entonces, ahí es donde viene la congestión en la red. Digamos que esta electricidad se transporta a través de redes de transmisión de alta tensión que tienen una capacidad finita. Entonces, el operador como tal, en este caso XGM, el operador de sistema eléctrico, tiene que tener en cuenta que para producir un megavatio en el putumario, tiene una limitante, que son la capacidad de energía que puede transmitir esa línea desde ese punto a otro punto, la red eléctrica que puede ser acá en la Costa Caribe, donde yo encuentro ahora mismo, o en Bogotá, o en Medellín, o en Cali. Y, finalmente, hay otro propósito importante de estos mercados, de la electricidad, y es dar una señal de precio de este producto en el corto plazo. Es decir, así como todo producto cuando hay escasez, el precio se eleva, así como todo producto cuando hay exceso de oferta, el precio baja. Entonces, se refleja esto a través de estos medios. Entonces, hay diferentes tipos de despachos. Digamos que hay dos grandes religiones, la europea y la norteamericana. La europea está basada, básicamente, en despachos descentralizados, donde productores y consumidores se ponen de acuerdo, y luego esos acuerdos de consumo y producción van a un operador de red que gestionan esas entregas a través de su red de oferta eléctrica. Pero, nosotros en Colombia, en Norteamérica, en Sudamérica, estamos centrados en un marco de despachos centralizados. Y despachos centralizados, conocidos en la literatura como modelo PULL, hay dos tipos, el TypePULL y el LUSPULL. El TypePULL es un modelo centralizado por costo donde las plantas, más que todo las plantas térmicas, reportan un costo de operación, y hay un operador central que corre un modelo y dice cuánto va a producir cada planta del sistema. Pero acá en Colombia estamos en un LUSPULL, o sea, un despacho centralizado por precios, donde los agentes o las empresas de generación, en este caso, ofertan una cantidad y un precio para las 24 horas del día siguiente, en este caso, el operador del sistema recibe esas ofertas, tiene información de la red, del estado de la red, de los mantenimientos, de la demanda, y hace lo que se le llama o conoce un despacho económico o un unit commitment. Entonces, a raíz o a partir de ese modelo, que es un modelo de optimización de minimización de costos, y a raíz de ese modelo o a partir de ese modelo, se determinan los programas de generación para cada planta del sistema. Entonces, por ejemplo, hoy en Colombia, ¿cierto?, nosotros tenemos una matriz energética bien interesante. Es una matriz energética que está compuesta en 68% por plantas hidroeléctricas y el resto por plantas termoeléctricas, digamos, de manera general. Hoy en la matriz energética tenemos fuentes renovables, sí, unas pequeñas solares y una eólica en la Guajira, de Pirachi, que es de EPM. Pero digamos, ahorita les voy a mostrar qué va a pasar en el futuro con esto. Entonces, en este 68% de plantas hidroeléctricas, cuando uno lo ve, uno dice, ok, entonces nuestro sistema eléctrico es predominantemente hidroeléctrico. Es decir que nosotros dependemos mucho, o la formación del precio o la producción de energía depende mucho de la hidrología. Es decir que cuando nosotros entramos en sequía, como fenómeno del niño, el precio de energía se dispara, o cuando nosotros estamos en un fenómeno de una línea, como ya el IDEAM anunció para el segundo semestre que está corriendo en este momento, tenemos precios muy bajos porque hay exceso de hidrología, exceso de aportes hidroenergéticos que se usan en estas plantas hidroeléctricas para producir energía. Como les comentaba, aquí a la derecha vemos un mapa de la UME, que es la Unidad de Planeación Hidroenergética del país. Está acá de una entidad del gobierno que hace planeación de la expansión de la red eléctrica y de esta forma está interconectado nuestro sistema eléctrico nacional. Es decir que como podemos ver, nosotros tenemos una red bastante enmayada. Es decir, en cada punto que vemos aquí hay plantas de producción, hay fuentes o puntos de consumo de grandes consumidores, consumidores residenciales, consumidores comerciales. Entonces, en estos momentos, yo no sé si el electrón que estoy consumiendo proviene de una planta en el Valle, en el Valle del Cauca, en el Oriente, en Antioquia. Entonces, es muy interesante. Recordemos que esto tiene unas limitaciones. ¿Qué se espera para el futuro? Para el futuro, digamos, promovido por este gobierno actual, que ha venido incentivando la entrada de estas fuentes convencionales de energías renovables, como son solar y eólicas, vamos a tener para el 2022 una buena participación de fuentes eólicas y solares que van a estar conectadas por acá en La Guajira, donde hay un potencial increíble y maravilloso de fuentes eólicas. Y también en regado y repartido por todo el país un potencial solar interesante que también va a entrar a futuro. Y esto va a tornar un poco más compleja la operación por el tema del incertidumbre, como ya les comentaba, de estas fuentes intermitentes. De manera muy rápida, ¿cómo el operador del Sistema Eléctrico Nacional opera el sistema? Pues él recibe un plan de mantenimiento de las líneas eléctricas, de las plantas, inclusive recibe mantenimiento de fuentes de gas nacional, porque recordemos que tenemos plantas térmicas a gas natural, ¿cierto? Y esos gas natural, pues, alimentan estas plantas térmicas y cuando hay disponibilidad de alguna fuente de producción de gas natural, afecta también la producción de energía eléctrica. Entonces, este plan de mantenimiento lo recibe el operador del sistema, en este caso, XM. Él recibe las ofertas día a día para las 24 horas del día siguiente de cada uno de los generadores y soluciona un Unicomium, un problema de optimización de minimización de costos para el día siguiente. Entonces, con esto, tiene lo que en el interno se conoce como un DAG dispatch, o sea, un despacho del DAG, donde hay un programa para cada hora, para cada planta, y luego en la operación, en tiempo real, el operador está pendiente de que ese despacho, ese plan de energía, se sigue al pie de la letra, y si hay alguna novedad en el tiempo real, pues tomar decisiones para garantizar siempre la confiabilidad del sistema, que como ya les mencioné, siempre hay que mantener el balance entre producción y consumo para garantizar frecuencia y algunas otras variables que hacen parte de la calidad de energía. Esto es, a modo, digamos, a grosso modo, que es lo que es un despacho para un día. Aquí tenemos varias plantas de sistema, aquí vemos un programa hora a hora para cada una de estas plantas, cuánta energía en megavatios hora tiene que producir cada planta, y como podemos observar, hay algunas plantas que prenden, apagan, cada color, por ejemplo, amarillo significa gas, marrón, carbón, las, digamos, rosadas son líquidos, como fuel oil o combustorio, y las azules, pues en este caso, serían las hidroeléctricas. Entonces, como podemos ver, las hidroeléctricas por su capacidad de producción, por su alta competitividad, porque cuando poseen, en la mayoría, en la mayor parte del tiempo de Colombia, hay alta, aportes hidroeléctricos, pues sus precios son más competitivos, van en la base, y las plantas térmicas entran, digamos, a marginar, o sea, como producir de manera marginal por variaciones en la demanda o por problemas eléctricos puntuales en la red, que es el caso de muchas térmicas en la costa. Entonces, ya entramos a hablar de plantas térmicas como tal. Las plantas térmicas tienen varias restricciones que se deben cumplir en la operación, y es, por ejemplo, si la planta térmica viene apagada, ella debe durar un mínimo tiempo apagada, eso se llama el mínimo downtime, o el mínimo tiempo fuera de línea, donde esa es una restricción que debe cumplir el modelo del unit commitment que hace este desparte de energía. Entonces, si se apagó la planta, tiene que estar apagada el número de horas que la planta, por efectos de fábrica, determina que así debe hacer. Si es arrancada la planta, en Colombia tenemos un tipo, unos tipos de acuerdos, se llaman acuerdos de CNO, que se emiten a través del Consejo Nacional de Operación, una entidad que está constituida por todas las empresas de generación del país, donde esas plantas, dependiendo del modelo a cual ellas se acojan, ¿cierto?, deben de cumplir una rampa de entrada, que son estos escaloncitos que vemos acá. Es decir, que en el momento que yo arranco la planta, dependiendo del estado térmico de la planta, si viene fría, tibio o caliente, ella debe hacer una rampa de entrada, ¿cierto? Esto es lo que nosotros le llamamos modelo 1. Es decir, una startup ramp que me va a indicar a mí en escalones o en bloques de entrada, la entrada de esa rampa hasta su mínimo térmico. Las plantas térmicas tienen un mínimo térmico en el cual ya se dice que ellas tienen una generación estable. Luego, de ese mínimo térmico a su capacidad máxima, está lo que se le llama el up-down-round, o la rata de subida o bajada. Ya después de que llegue a su mínimo térmico de producción, la planta puede subir o bajar, respetando, digamos, en este caso, una cantidad de megavatios por minuto que la planta puede cumplir, o un bloque máximo que puedas, digamos, cumplir la planta de un periodo a otro o de una hora a otra. En este caso, si por situaciones yo decido ya apagar esa planta térmica, se debe hacer entonces una rampa de salida. Esa rampa de salida entonces son bloques de salida como vemos acá para llegar desde su mínimo térmico a cero. Una vez se apaga, ¿cierto? Entonces, tiene que cumplir el mínimo tiempo fuera de línea y se me olvidó mencionar que una vez se enciende también debe estar al menos unas horas en línea. Es decir, si se prende la planta térmica ella debe estar número de horas en línea recomendada por fabricante, por recomendación, por, digamos, cuidado como tal de los elementos que componen la planta. Adicional a eso hay otras restricciones, por ejemplo, cada vez que la planta está despachada y ella consume energía de la red para alimentar sus consumos auxiliares. Estos consumos auxiliares son alimentación de bomba, alimentación de luces, alimentación de algunos equipos especiales que tienen que ser energizados para que la planta pueda mantenerse operando sin problema. Una vez que la planta arranca, ella produce una cantidad de energía y esa cantidad de energía ahí, ella consume o toma sus auxiliares. Algunos la toman de la misma cantidad de energía que se produce o alguna de otras plantas la toman de la red. Aquí hay un tema importante y muy interesante que son los quemadores adicionales en plantas térmicas de ciclo combinado. Es decir, como yo les mencioné ahorita, en el ciclo combinado cuando entra el gas natural y combustible a una cámara de combustión, se quema, se mueve una turbina y esos gases que van en altas temperaturas entran en un intercambiador de calor, generalmente en una caldera, esa caldera produce vapor a una temperatura y a una presión determinada y entra en una turbina de vapor. Pues resulta que yo no necesariamente ese combustible yo lo tengo que pasar por una turbina de combustión, una turbina de gas. Yo puedo tener un quemador adicional en la caldera que me queme directamente el gas natural y me produzca vapor y ese vapor se inyecta en la turbina de vapor. Lo que pasa es que ahí estamos siendo ineficientes porque estamos quemando gas para producir vapor y no para generar energía eléctrica como si lo hacemos cuando lo metemos en una turbina de combustión. Bueno, entonces, esto hace parte de las restricciones como tal de una planta técnica general. Pero entonces, por acá tenemos nosotros unos temas de restricciones específicas de ciclos condenados. Entonces, por ejemplo, un ciclo combinado como tal debe respetar una restricción y es que para poder estar en ciclo combinado, es decir, para que las turbinas de vapor puedan operar en conjunto con las turbinas de gas, se deben de cumplir al menos un número mínimo de turbinas de gas operando. es decir, que si yo no tengo un número mínimo de turbinas de gas operando, pues no puedo arrancar una de vapor. Eso generalmente lo definen los fabricantes. Hay algunas, por ejemplo, hay algunas plantas en Colombia donde con una turbina de gas ya puedo operar la de vapor. Por diseño está correcto que sea así. Por ejemplo, Flores 1 es una planta de ciclo combinado que opera con una turbina de gas y una de vapor y opera perfectamente. Termocentro es otro ejemplo. Y bueno, estos son una restricción específica de los ciclos combinados. Un número mínimo de turbinas de gas para que pueda entrar en operación una turbina de vapor. ¿Por qué eso es importante? Porque a veces con el vapor que produce una sola turbina de gas no es suficiente para que ese vapor llegue a temperatura y presión adecuada y operar en una turbina de vapor. Se necesitan al menos dos turbinas de gases operando. Por ejemplo, este es el caso del tercer artículo combinado. Al menos dos turbinas de gases operando al mismo tiempo al mínimo técnico para producir vapor en condiciones termodinámicamente aceptables. Es decir, llevar el vapor a esas condiciones de temperatura y presión adecuadas para que entonces la turbina de vapor pueda operar sin problema y evitar estos problemas de condensación que les mencionaba en los árabes de las turbinas de vapor que terminan erosionando y dañando los elementos de la luz. Para que la turbina de vapor pueda operar es necesario que la turbina de gas venga operando al menos un número de horas determinadas. Es decir, que si la turbina de gas arrancó, yo no puedo enseguida arrancarla de vapor. Yo debo al menos dejar la turbina de gas un cierto número de tiempo ahí calentando por decirlo así y generando vapor a una temperatura específica para que luego ahí sí ese vapor ya llegue a una temperatura de presión adecuada y arrancar esa turbina de vapor. Y es importante que esa turbina de vapor se le mida en qué estado térmico viene, si viene fría o caliente. Es muy diferente arrancar una turbina de vapor fría o caliente porque cuando ella viene fría no puedo llevarla al mínimo térmico de pasarla por una transición y luego se lleva al mínimo térmico pero si ya viene caliente yo puedo pasarla desde cero a su mínimo térmico sin problema entonces hay que tener en cuenta el número de horas que viene a pagar esa turbina de vapor para yo arrancarla y por último una restricción bastante importante que a veces es muy difícil de comprender y es que hay que tener en cuenta que cuando una turbina de gas está generando más energía que otra el vapor que produce la que genera más energía que la otra va a ser con unas condiciones de temperatura y presión diferentes que la otra es decir lo que se hace es lo que se intenta siempre equilibrar y que las turbinas de vapor estén generando a la misma carga a la misma cantidad de producción ¿para qué? para que el vapor que llegue por cada una de esas turbinas de gas a esas turbinas de vapor no generen deltas de temperatura esto me acaba afectando la turbina de vapor porque me genera una diferencia de temperatura en el rotor de la turbina de vapor que acaba dañando la turbina de vapor entonces miren que son restricciones muy importantes que hay que tener en cuenta para operar un ciclo combinado aquí les traigo una gráfica un ejemplo muy sencillo de un arranque de una turbina de gas dos turbinas de gas y dos turbinas de vapor por ejemplo aquí en el periodo 8 en la hora 8 arrancó la turbina de gas 22 luego en el periodo 9 arrancó la 11 y luego unas 5 o 6 horas después arrancó la turbina de vapor entonces vean que se tiene que cumplir un número de horas después de que las turbinas de gas han arrancado y que al menos dos de ellas puedan arrancar para que arranque la vapor es muy importante entonces ¿qué pasa hoy en día? hoy en día ¿cómo supera este ciclo combinado? por ejemplo el terzo ciclo combinado que por acuerdo CNO está operado a través de un modelo heurístico un modelo heurístico que no modela fielmente la operación o la restricción que yo les acabo de mencionar entonces esto conlleva a que por ejemplo si la planta viene apagada más de 24 horas ¿cierto? yo debería hacer un arranque en frío ¿por qué? porque la planta viene apagada normalmente la temperatura de los rotores y la turbina y los elementos de los que lo componen la planta baja es decir digamos baja la temperatura viene fría y yo debo hacer un arranque en frío que es un arranque más suave un arranque más prolongado hasta llegar al mínimo técnico de producción de la planta y eso nuestro modelo heurístico viene apagado entonces eso es un problema muy serio y eso lleva a que nosotros no podamos atender esos requerimientos del operador ¿por qué? porque comprometemos nuestra planta y la planta comienza a sufrir estos deterioros que ya les mostré en las fotos entonces este modelo de la planta hoy está a través de una macro Excel es una macro que viene desde el año 2000 es una macro que posee alrededor de unas 2000 líneas de código y que ha sido digamos muy complejo de sostener de mantener que hasta ahora digamos ha cumplido una función muy importante pero que no representa correctamente las restricciones de simples combinadas entonces ahí viene obviamente Houston we had a problem porque casi por ejemplo la semana pasada nosotros sufrimos porque está macro bueno el operador usa está macro porque es lo que nosotros le damos como dueño a la planta el operador a la final él despacha las plantas con base en las reglas que los mismos dueños de las plantas pues determina y nosotros tenemos esta macro pero realmente sabíamos que la macro en todas las ocasiones no tiene estas restricciones y la semana pasada tuvimos el caso de eso entonces aquí es donde viene pues nuestro modelo matemático no me voy a enfocar en las restricciones pues hay unas restricciones muy generales pero yo les voy a compartir esta presentación luego les voy a compartir el paper para que de pronto también por favor siéntanse libres de hacernos aportes cuando gusten nosotros siempre estamos abiertos a mejorar todos los días y pues mucho mejor si vienen de un sector como el de ustedes que tienen un conocimiento muy 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 valioso que son las matemáticas aplicadas esta es la función objetivo del modelo de programación enteramente básicamente ¿qué tiene esta función objetivo? pues tiene el costo hora a hora de lo que me cuesta a mí el combustible para producir energía con las turbinas de gas tiene el costo de la energía que yo que la planta no puede atender ¿cierto? o del desperdicio de vapor es decir yo penalizo fuertemente si yo no puedo seguir el despacho que me está dando el operador o si yo voto gas que no lo convierto en energía es decir que el modelo intenta optimizar lo más que pueda el vapor para producir energía y ser lo más eficiente posible está el costo de arranque de las turbinas de gas y vapor es decir yo para arrancar una turbinas de gas para arrancar una turbinas de vapor eso representa un costo ya sea en combustible o en esfuerzo mecánico termodinámico y está la penalidad por digamos no tener una distribución correcta de las cargas de las turbinas de gas para producir vapor a las turbinas de vapor y por último el costo de yo entrar a operar en ciclo condenado hay unas hay unas restricciones operacionales que son generales digámoslo así yo no me voy a tener en ellas pero básicamente esta que le señalo acá es una restricción del balance energético donde L es hora a hora la cantidad del programa de energía que se necesita que la planta entregue hora a hora y GCST es la cantidad de energía que está produciendo el ciclo combinado GR es la cantidad que no puede suministrar el ciclo combinado y esto es una variable de holgura donde me permite a mí hacer estas rampas de entrada y estas rampas de salida y vamos a ir más adelante ahí digamos aquí le señalo esto porque es muy importante en las turbinas cada turbina la planta como tal tiene un límite máximo o mínimo este es el mínimo técnico y el límite máximo que puede producir pero en las turbinas de vapor cuando hay un arranque hay que tener en cuenta si viene frío o caliente y ese arranque puede ser menor al mínimo técnico de la turbina de vapor entonces cuando viene viene fría la turbina hay que dejar que ella genere o ella debe generar por debajo de su mínimo técnico una hora para luego llegar a su mínimo técnico aquí tenemos las restricciones asociadas al número mínimo de turbinas de gas o de combustión para que una turbina de vapor pueda entregar energía acá tenemos otras restricciones asociadas al ciclo combinado y aquí viene algo muy importante por ejemplo aquí esta restricción de la mitad me relaciona es decir por cada generación cada megavatio que yo produzco con una turbina en hace cuánto puedo producir con una de vapor y aquí hay un sting factor es decir este factor generalmente en términos aproximados es 0.613 es decir que por cada megavatio que yo produzco con una turbina de gas yo produzco alrededor de 0.613 megavatios en vapor esto es muy importante entonces nosotros acá en Tepsa ciclo combinado tenemos 5 turbinas de gas y 2 de vapor entonces ahí se genera esa relación de turbina de gas a vapor y por acá al final tenemos que cada vez que esta planta está generando energía ella consume unos auxiliares también poseemos otras restricciones que son restricciones de unit commitment como tal no me voy a centrar en ellas son muy genéricas en la literatura es el cada vez que la arranco tiene que estar un número de horas mínimo en línea cada vez que la pago tiene que estar un número de horas fuera de línea aquí están las restricciones asociadas a las rampas en frío caliente y tibio y las rampas de salida ¿cierto? y esta restricción la primera que está acá es que de una hora a otra yo no puedo hacer una variación digamos infinita o pasar del mínimo técnico a la capacidad máxima porque está siempre limitado a la capacidad que las turbinas de gas puedan dar por minuto entonces esto es un factor que más adelante voy a mostrar pero si por ejemplo nuestras turbinas de gas cada una puede dar 5 megawatts por minuto entonces yo esto lo llevo a horas y yo puedo decir que en una hora u otra no puedo entregar o no puedo tener una variación mayor a este bloque de energía aquí me voy a centrar un poquito porque estas son las restricciones que nosotros llevamos como aporte para modelar nuestros modelos nuestras restricciones en ciclos combinados estas son las contribuciones reales entonces por ejemplo en las turbinas de vapor una turbina de vapor como yo les mencionaba dependiendo de cuántas horas venga y apagada prendida ella tiene un arranque en frío o caliente entonces estas restricciones ellas me dicen a mí por ejemplo si la turbina no viene digamos prendida en las últimas 9 horas entonces el arranque frío de modo contrario es caliente entonces yo la apague en las últimas 8 horas y la voy a prender otra vez la apague a la hora 3 y la voy a prender a la hora 6 es un arranque en caliente pero si no es un arranque frío estas restricciones de aquí me dicen que si yo no tengo al menos una turbina de gas prendida en la hora anterior yo no puedo arrancar una turbina de vapor y esta que está acá me dice que si yo no no tengo esa turbina de gas encendida al menos cada m8 hora que es un factor un número de horas mínimo que la turbina debe estar encendida para arrancar una de vapor yo no podría entonces arrancar una turbina de vapor y aquí están pues los arranques frío o caliente de las turbinas de vapor por otro lado están nuestras restricciones de introducción de cargas equitativas entre entre turbinas de gas para que no existan esos deltas de temperatura y que cada uno esté produciendo vapor a las mismas cantidades a las mismas temperaturas de presión digamos que como caso de estudio de manera muy rápida estos factores y estos nombres que están acá no se los voy a preguntar si adelante volviendo al primer a las primeras ecuaciones de lo que llamas la primerita esto que es a non-served energy que que es non-served energy non-served energy es como un déficit es como la energía no atendida entonces por ejemplo si la si la planta no es capaz de llegar allá a a a a a a a esa energía que se está pidiendo inicialmente supongamos que ella viene apagada y yo le estoy diciendo vea señores que usted en la hora 5 tiene que entregar 800 megavatios entonces él va a ver uy voy a ver si la puedo entregar voy a hacer una rampa de entrada y resulta que no entregó 800 sino que entregó 700 entonces hay 100 megavatios que es non-served energy que es energía entregada pero eso se penaliza de acuerdo digamos a a a a regulación que que utiliza xm para penalizar ese tipo de cosas si muy buena pregunta porque es que como esto es un set de un commitment es decir yo le entrego un despacho inicial y él intenta lo más que pueda intentar entregar ese despacho inicial no no está no está amarrado a la regulación actual o las reglas actuales o los valores parametrizados actuales de penalidad que existen hoy en la en el centro colombiano es simplemente una penalidad muy grande para evitar que ella no entregue esa energía que se le requiere que entregue entonces esto esto sirve como para dame un despacho inicial que despacho inicial requieres y yo te digo más o menos el aproximado de cuánto te puede entregar al final de ese despacho inicial es un ser yónico mismo como vamos a ver al final la idea es que al final como continuación o trabajo futuro de esto es que ya este modelo esté dentro del unit commitment de xm y que no esté afuera porque hoy es un modelo externo y eso le genera cuerdos de botella xm entonces la idea es que metan todas estas ecuaciones dentro del modelo unit de xm para que finalmente él pueda tener en cuenta estas reglas de operación cierto y que vea con cuánta cantidad de energía realmente cuenta de las plantas entonces pues realmente esto no podría ser operable sin que estuviera corriendo con el modelo completo de xm esto no ahora mismo es operable es decir ahora esto sí se puede utilizar porque esto me puede dar a mí una 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 un programa real de lo que la planta puede usar es que actualmente esta macro que yo le mostraba acá esta macro como tal es la que usa xm para calcular el despacho de tepsa porque tepsa como tal está operada por ciclo combinado no se adapta fácilmente a las reglas de operación que hay hoy en el sector por la complejidad que tiene la planta entonces que es lo que se hace si se usa esta macro aquí en la entrada ellos dan ah bueno pues yo necesito que en esta hora en esta hora en esta hora tepsa si lo combinado esté entregando esta cantidad de energía ellos corren la macro y aquí en la salida les dice ah bueno pero de esto que tú me dices que necesitas hora a hora lo más próximo que yo te puedo entregar a eso es esto que está en esta columna de acá lo mismo hace el CEPI Unicomism que estamos proponiendo acá solo que a través de un modelo de optimización es exactamente lo mismo solo que ya este modelo si tiene en cuenta las reglas de operación del ciclo combinado pero que sería lo ideal lo ideal es que estas ecuaciones como tal estén dentro del modelo de despacho y unicomism de XGM obviamente respetando esta regla de operación de los ciclos combinados de todos los ciclos combinados Mauro lo que no entiendo es que cuando XM corre su modelo tiene que satisfacer una demanda con todos los recursos energéticos aquí ¿qué demanda vas a satisfacer con tu recurso energético? perfecto por ejemplo si yo te muestro el caso por ejemplo un caso estudio veamos aquí este caso estudio nosotros tenemos una carga ¿qué es la carga? es lo que XM necesita de esta planta esa es mi demanda para modelo lo que XM necesita que esta planta entregue ahora la línea negra entonces ¿qué pasa? pero para XM haber sacado esa tuvo que haber considerado en el despacho la planta tuya con algunos parámetros técnicos así es lo que pasa es que él corre su único mínimo sin las restricciones él corre Tepsa asumiendo que él puede ir de cero a su capacidad máxima sin ningún problema o de cero a su mínimo técnico y a su capacidad máxima sin las restricciones de rampa dependiendo del estado térmico sin la capacidad con la que puede subir o bajar la planta sin tener en cuenta las restricciones de las turbines de vapor entonces él dice no yo necesito que me entregues en la hora 1, 2, 3, 4, 210 y en la hora 20, 21, 22, 24, 800, 800, 800, eso le da el modelo de optimización de XGM él toma eso que le da su modelo de optimización que no considera las reglas de restricciones de las plantas de ciclo combinado lo mete en este modelo o en la macro que actualmente está y le da la línea que está en rojo yo si te puedo entregar esta rampa de salida esta rampa de entrada antes de llegar a los 800 me tienes que llevar la planta a 463 y aquí me dice cuáles son las unidades que tienes que encender una a una que va encendiendo una a una como las tienes que encender teniendo en cuenta las restricciones de las que ya hemos mencionado anteriormente no sé si con eso pues resuelvo tu duda pues sí bueno igual le decís con la macro digamos la macro dice no se puede producir así no como me están diciendo y que hace XM entonces que XM dice ah listo perfecto la macro da un resultado y eso entra con una restricción como un valor fijo una restricción dura al modelo de optimización y Welby corre el modelo de ellos ya teniendo en cuenta que la macro le está diciendo que solo puede entregar esos valores en el caso de Tepsa así como lo está dando la macro y en este caso sería así como lo está dando este modelo de Unicomim es decir él hace una corrida del modelo de optimización sin las restricciones viene a la macro o viene a este modelo de ser Unicomim hay una salida que ya considera la restricción de operación de la planta y luego esa salida vuelve y la ingresa a su modelo de optimización con una restricción dura y ahí entonces corre y reajusta entonces los despachos con estos nuevos valores de la planta Bien, gracias Este proceso actual como está hoy no es lo ideal lo ideal vuelvo y repito es que estas ecuaciones estén inmersas incorporadas en el modelo de optimización de despacho programado económico de XM ¿Para qué? Para que no les cree esa desoptimización en el proceso porque es correr optimizar correr macro por afuera y luego optimizar de nuevo eso genera un atraso en el tiempo puede que XM en este caso no cumpla sus tiempos regulatorios porque ellos tienen un límite máximo al cual ellos deben de publicar ese despacho económico para el día siguiente entonces esto es un caso donde la macro como vemos aquí estamos comparando en amarillo el modelo jurístico que tenemos hoy y en rojo lo que debería ser es decir el despacho que debería seguir para que la planta no sufra cuando está arrancando o cuando está apagándose o cuando está aumentando de carga o disminuyendo de carga y acá tenemos unidad unidad como debería despacharse o cuánto debería entregar cada unidad acá es cuando la planta viene apagada completamente y yo la arranco y la llevo al máximo ¿qué pasa? entonces el modelo dice ok pues yo no puedo la macro actual o el modelo jurístico en amarilla vea que es prácticamente un arranque en caliente o sea la arranca enseguida lleva a la máxima carga pero el modelo nosotros no señor usted tiene que hacer una rampa de entrada en tibio tiene que llevar primero a 50 después llega a 100 en 100 se queda 2 horas después pasa a 150 y aquí se muestra que arranca primero esta unidad después arranca esta unidad luego arranca esta unidad y arranca una de vapor luego arranca otra o sea es decir se están cumpliendo las reglas de operación de la planta finalmente perdón Mauro hay más recursos de generación que se despachen de esta forma como de primero pues se hace una optimización sin mayores restricciones después el recurso dice no yo no puedo operar así y vuelve y se hace la optimización no señor el sal bloque es la única planta en el sistema que hoy se despacha de esta forma y digamos que a ver lo que pasa es que Tepsa bloque que es la planta el ciclo combinado más grande del sistema que tiene 790 megavatios de capacidad instalada creo que es la más compleja porque tiene como les comenté 5 unidades de gas y 2 de vapor ella está ubicada en una parte del sistema donde ella venía siendo despachada o este despachado es requerida para mantener la seguridad de la red eléctrica es decir ella presta un servicio complementario para garantizar por lo menos en este caso evitar congestiones en la red o evitar sobretensiones en las barras sobretensiones de voltaje o mantener siempre el balance entre consumo y producción entonces Tepsa bloque ha sido una planta que ha venido siempre en la base por decirlo así es decir no por mérito en la mayoría de los casos pero sí una base para prestar una confiabilidad del sistema y solucionar esos problemas eléctricos cuando es por mérito pues ella entra por mérito y no hay problema porque digamos hay una sequía hay un fenómeno en el niño las hidráulicas suben sus precios porque no tienen agua suficiente los invalses o no les cae aporte suficiente y entonces en ese caso digamos Tepsa entra en mérito sin problema pero entonces ¿qué sucede? nosotros de marzo del 2019 para acá hemos venido experimentando apagadas encendidas porque la red ha venido cambiando entonces ya Tepsa bloque no va en la base como tal y entonces se apaga se apaga y comenzamos a experimentar o a sufrir ese tema de que la macro o el modelo actual que se usa para desvallar a Tepsa no refleja fielmente las restricciones de las plantas despacho de la planta y aquí nació este proyecto el proyecto de modelar matemáticamente estas reglas entonces creemos nosotros que cuando entran las renovables o las fuentes intermitentes que en su gran mayoría van a estar ubicadas en la zona norte del país donde está ubicada Tepsa también en el apartamento del Atlántico Tepsa va a prestar o va a jugar un papel importante por digamos por su confiabilidad por su cercanía eléctrica y por la confiabilidad donde puede comenzar a variar a subir o a bajar y entonces es importante que estas reglas de despacho se tengan en cuenta pues repito la idea es que estas reglas estén inmersas en el modelo de optimización de XGM aquí nosotros tenemos digamos unas conclusiones hemos mostrado que es necesario para evitar deterioros y indisponibilidades en los elementos de las plantas térmicas y ciclocombinados se modelen correctamente estas reglas de operación hemos mostrado que hay reglas que no están digamos en la literatura como tal que nosotros estamos aportando y contribuyendo acá y que obviamente pues mejoramos esos modelos jurídicos que hoy tenemos y como trabajo futuro pues ya les comenté la idea es que este unico este problema ustedes consideran el único del de los entonces pues sin más yo les agradezco mucho es que les dejo esta frase la manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar y muchas gracias a todos por su atención por haberme escuchado en esta presentación antes de preguntar de pronto yo no sé si alguien quiera hacer preguntas están muy tímidos Mauro Mauro yo pues tengo dos preguntas una es una cosa muy boba pero para mí self unit commitment siempre ha sido cuando las plantas asumen el riesgo de salir despachadas a un costo digamos con posibles pérdidas que es cuando por ejemplo se llaman a ser pues las llaman a ser despachadas y no se han incluido los costos de arranque y parada entonces la planta pues se en ese caso se está arriesgando a perder a perder plata mientras que en el self en cuando revela sus costos de arranque y parada entonces pues está básicamente asumiendo el riesgo porque pues sabe cuáles son sus costos de arranque y parada no sé no entiendo tu diferenciación entre self unit commitment y centralized unit commitment sin hacer referencia a eso o que es lo que me estoy perdiendo ahí si no digamos que este comentario es muy importante Álvaro porque nosotros cuando cuando comenzamos a investigar en la literatura el self unit commitment es un despacho es un modelo que se le ingresa un despacho inicial a la misma planta y ella te dice cuánto va a salir cuando nosotros diferenciamos unit commitment el unit commitment o el centralized unit commitment es venga hay un hay un operador cierto que recibe la información de todas las unidades y plantas del sistema eléctrico y él tiene en cuenta y modera todas las reglas de operación de cada uno de los elementos de esas plantas y la red como tal del sistema la demanda todo entonces el unit commitment es ahí se tiene en cuenta el costo de arranque y parada y el precio de producción o el costo de producción de cada megavatio de cada unidad hora a hora en ese día eso es lo que nosotros conocemos en la literatura como unit commitment porque el unit commitment a la final es decirte en variables binarias cierto si la planta está encendida o está apagada si está en uno o está en cero entonces a la final el unit commitment es una solución de un problema de programación entera mista donde se definen variables binarias que me van a determinar en qué momento esta planta se arranca o se apaga teniendo en cuenta unos costos reportados o ofertados por cada una de estas unidades que participan acá nosotros hicimos algo que digamos es novedoso o sea nosotros esto self unit commitment es diferente el self unit commitment es como tal ah venga yo tengo un despacho inicial y tengo una salida y esa salida intenta seguir en lo que más se pueda este despacho inicial pero téngame en cuenta que para arrancarme una unidad eso me cuesta tanto que para producir tantos megavatios eso me cuesta tanto eso es lo que está en la función que lo hayan establecido entonces como tal el self unit commitment es self unit commitment porque es de la planta con la planta es decir yo le entrego un despacho inicial y él me entrega una salida el unit commitment no el unit commitment es despacho de todo el sistema para atender una demanda sí bueno no sabía esa terminología nosotros la hemos usado distinto nosotros por ejemplo en Colombia consideramos que tenemos un self unit commitment como yo lo entiendo porque las plantas están asumiendo el riesgo de cuando salen despachadas de cubrir sus costos de operación correcto así es pero no sería self unit commitment sería unit commitment en Colombia o sea aquí y es lo que nosotros llamamos despacho económico o despacho programado en realidad que es este esta por acá les presenté lo que sería un despacho económico esto esto es un despacho económico un despacho programado para un día específico donde se atiende una demanda con valores hora a hora y aquí esto es lo que hace que resuelve XGM para este día es un unit commitment esto es un problema único mismo considerando las restricciones del sistema eléctrico nacional que nosotros le llamamos aquí un despacho un problema de despacho económico o un problema de despacho programado ya bueno no la última pregunta para olvidarte tiempo Mauro es es realmente muy muy tangencial mencionaste en algún momento los problemas de racionamiento de gas y la operación de las plantas térmicas realmente ¿cuál es la dependencia de la generación térmica en particular en la costa donde me imagino que es más hay más restricciones de una una suspensión del suministro de gas que tan frágil es si eso eso que tocas es un es un problema muy interesante porque a ver digamos que el sistema el sistema de gas nacional o el sistema de gas es un sistema que se opera bajo unas reglas muy diferentes del sistema eléctrico la molécula de gas no viaja al mismo a la misma velocidad que viaja un electrón por ejemplo entonces para nosotros tener el gas disponible en la planta que se pueda quemar eso requiere hay una dinámica cierto de ese sistema que se debe respetar entonces eh partiendo por ese punto si el si el sistema de gas no se le respeta en esa regla el sistema de gas colapse entonces ahí las referencias son las presiones eh hay ciertos puntos en el sistema de gas que es donde las presiones son tienen una referencia son estándares y se deben de cumplir y entonces el operador regional del sistema de gas tiene que estar pendiente de esas presiones desde el punto de que se estén tomando el caso ahora en términos de confiabilidad nosotros como TEPSA eh pertenecemos a digamos que a a un vamos a decirlo un privilegiado grupo que está respaldado o respalda sus necesidades de combustible eh bajo una 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 estructura que se llama la planta de regasificación que es una planta donde nosotros importamos gas natural en estado líquido gas natural licuado entonces esa planta está en Barú aquí en Cartagena ahí está ubicada eh esa planta es un es un barco metanero un FCRU que contiene unos tanques de almacenamiento eh criogénicos a unas temperaturas y presiones muy bajas para mantener el gas en estado líquido entonces en el momento que nosotros requerimos generar mandamos mandamos la señal y ellos es una planta muy eficiente porque en media hora puedes subir entrar y inyectar el gas en el sistema de gas nacional consumiendo adicionalmente existen contratos con plásticas de corte por productores nacionales que me dan a mí también un gas me lo ponen alguien en el punto de consumo y yo puedo también hacer uso de ese gas para atender mis necesidades de producción entonces mira que nosotros es un punto particular de Tepsa podemos tener el combustible tanto de productores nacionales como de la planta de regasificación que está en Cartagena y eso nos brinda una confiabilidad en el suministro de gas natural muy buena es decir nosotros por suministro de gas natural no sufrimos tanto pero obviamente hay plantas ¿cierto? que solamente tienen un proveedor de gas y si ese proveedor de gas falla o el tubo que va a estar de gas falla pues se quedan sin suministro de combustible no sé si ustedes han podido observar pero ya les comunico la mayoría de las plantas térmicas están optando por solo operar con gas natural por el tema ambiental es decir operar con combustibles líquidos se ha vuelto un problema digamos y un compromiso con el medio ambiente también por eso nosotros también optamos operar solo con gas natural igual como pues todas las plantas que están respaldadas con gas natural importado pero digamos que esas plantas que podían operar dualmente o sea con combustible o gas natural y optaron solo por gas natural pues están sujetas a que si no tienen suministro de gas natural o si el sistema de gas colapsa pues hay una indisponibilidad completa de la planta y entonces ahí viene un problema muy interesante que se llama coordinación gas-electricidad donde estamos trabajando ya desde el CNO eléctrico con el CNO gas para que exista una coordinación en los dos mundos y que las reglas se tengan en cuenta que hay un protocolo de comunicación que la información fluya que se conozca realmente cómo están los estados de los elementos de cada sistema cuándo se requiere gas cuándo no cuándo hay una emergencia para qué para garantizar siempre el suministro de gas natural de energía eléctrica en el país y brindar esa confiabilidad que tanto se requiere para el sistema cuando hablas de que el gas nacional digamos dejando de lado la regasificadora el gas nacional en estos contractos take or pay cómo garantizan el suministro si digamos se suspende por alguna razón y los tubos bueno lo que pasa es que ahí por ejemplo uno uno puede contar respaldo de gas natural con varios proveedores en el sistema entonces por ejemplo yo tengo un contrato con el proveedor 1 tengo un contrato con el proveedor 2 y tengo un contrato con el proveedor 3 y digamos que vienen de fuentes diferentes la ballena en la guajira están los los campos del sur el cebo todo esto que está acá y está la planta de regasificación entonces si en algún momento de la guajira hay una restricción o hay una emergencia no me pueden dar el gas pues yo renomino y tomo gas de la planta de regasificación es decir para mí como Telsa la planta de regasificación es un es un comodín pero si yo solamente estoy alimentando o tomando gas de de nacionales y no tengo la planta de regasificación me toca o modificar mi disponibilidad de energía a la cantidad natural de combustible que tenga así como en general declarar entonces es realmente importante el tema de la confiabilidad en el sistema de gas es muy importante y garantizar esa coordinación es un mundo bastante interesante donde se ha explorado muy poco y hay mucho mucha tela por cortar super bueno pues Mauro no muy interesante bienvenido la gente de tu grupo que quiera compartir pues el trabajo que están haciendo aprendí un resto super muy interesante muchas gracias no de nuevo muchas gracias a Álvaro a todas las personas que están aquí conectadas que asistieron a esta presentación y como siempre pues cualquier aporte a este tipo de trabajo a este trabajo a otro o otro objeto que quieran comentar estamos siempre abiertos a escucharlos y a reunirnos y a hablar sobre el tema aquí está mi contacto mi correo y siempre aquí a la orden intensa para lo que necesitan super bueno mil gracias estamos hablando entonces muchas gracias a todos que tengan muy resto de día chao